Nos hacen llegar esta información, el día de hoy jueves, hace unos momentos se llevó a cabo un percance en la zona del centro, hace unos minutos se reportó un choque al alcance entre un automóvil Sonic LTZ 2002 color negro y un autobús de pasajeros de la empresa Independientes. El hecho se suscitó en el cruce de las calles Avenida Libertad y Florencio Espinosa, lo cual provocó un tránsito lento. No hubieron heridos ni personas lastimadas, solo una mujer que era una pasajera del autobús de los Independientes que sufrió al momento del impacto una crisis nerviosa, mientras que el conductor del automóvil no se sabe su situación. Al sitio se constituyeron elementos de tránsito municipal quienes ordenaron el tráfico vial. Esto fue lo que sucedió hace unos momentos en San Martín Texmelucan. Si deseas estar informado de lo que sucede en San Martín Texmelucan y sus 11 juntas auxiliares, te invito a suscribirte a este canal de YouTube. Que tengas una excelente tarde. Gracias por ver el video.